Hace unos días el padre de una bebé que nació prematura y permanecía en UCI se acercó a Enlace Noticias para pedir la colaboración económica de los barranqueños que de buen corazón le pudieran brindar. En esta oportunidad viene a agradecer por el apoyo que recibió su hija y esposa en este difícil momento. La bebé se encuentra en Bucaramanga, ya gracias a Dios está fuera de peligro. El médico me llamó esta mañana muy temprano a las cinco y media de la mañana, me dijo que me felicitaba porque se había podido conseguir el medicamento para la bebé. Entonces yo le dije al médico que sí, que muchas gracias por la noticia y que mi bebé estaba bien, pero también en forma de agradecimiento mucho a las personas barranqueñas de buen corazón que tuvieron esa bondad de colaborarme a mí y de colaborarle a mi hija. Gracias al buen corazón de los barranqueños, la bebé pudo recibir la droga que requería y demás útiles para su cuidado y el de la madre. Entonces yo estoy muy agradecido por eso, de verdad estoy muy contento. En estos momentos estoy muy feliz porque ya mi hija ayer mismo, gracias a Dios, se ha recogido un millón 165 mil pesos, fuera de eso me han regalado muchos pañales, mucha ropita. Dios pues se recogió por todo un millón 460 mil pesos y yo estoy muy contento porque con eso se le compró la droguita a la bebé y ya le compramos muchas cremitas y ya la mamá está comiendo bien, en verdad me siento muy feliz, muy contento por ese buen gesto de las personas aquí de Barranca Hermeja y de toda parte, de Puerto Parra, de Yondó, de San Pablo Bolívar, de Las Montoyas, Santander, de Landazuri, de muchos pueblos, de Vélez, de por allá de Santander, Bucaramanga, también hay personas que me han regalado y también una señora de Estados Unidos. El padre manifiesta sentirse muy agradecido con todas las personas que se comunicaron con él para brindarle su apoyo en este difícil momento que pasa con su familia.